Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén tan mejor el día de raza Hoy es 7 de noviembre y vamos a empezar con tu dosis Ya la información, el día de hoy No sé si se nota, no sé si se pueden dar cuenta Eh, sí, tengo una pinche madre aquí colgando ¿Cómo no se van a dar cuenta? El día de hoy, ya estamos listos para Navidad Ajá, ya pasó Halloween, que es mi fecha favorita de todo el año Ya pasó el día de muertos, una fecha increíble Y mexicana, la fecha que sigue En nuestro calendario es Navidad Y en Amigos Cool, obviamente ya estamos listos Porque ya comenzó la época de poner el pinito Oficialmente la gente ya puede empezar a poner el pinito Ya hay raza empezando a poner la decoración de Navidad Bueno, eso es lo que hemos notado en años anteriores Hay mucha gente que llega a regalar cosas de Amigos Cool De que, hey, este es el vato que ves en internet Tengue, yo lo he visto, lo notamos ¿Ok? En Amigos Cool nos damos cuenta Que hay gente que regala cosas de Amigos Cool Y a mí me gustaría que las cosas de Amigos Cool estuvieran empacadas A mí me gustaría que los regalos de Navidad Si vas a regalar algo de Amigos Cool A mí me encantaría que estuviera empacado Entonces, este año Estamos apareciendo ya con esta solución Este año lo que vas a regalar es Amigos Cool Y se va a ver hermoso debajo del pinito Y va a estar chingón Y va a llegar hasta tu casa Este año los regalos de Navidad que tú vas a dar Porque ya estás grande, cabrón Ya estás grandecito Si tú estás viendo noticias Ya estás grande Ya estás en edad No, no, hasta que me case No, señor Tú ya tienes que darle regalos a tu familia Ya eres una persona adulta, funcional Y si no, pretendes serlo Primero, engáñate a ti mismo De que eres un adulto funcional Y todo empezará a funcionar mejor En Amigos Cool ya estamos listos para Navidad Entonces me gustaría mostrarte el primer producto del día de hoy Y este se llama el regalo Así es, el regalo de Navidad Lo vas a entregar Va a estar debajo de tu pino Y va a estar hermoso Y no nada más eso El regalo viene con instrucciones O sea, tú vas a pedir el regalo De la talla que tú eres O porque puedes pedir un regalo para ti mismo O de la talla que son tus familiares Ahorita manda al grupo de WhatsApp de la familia Ey, qué talla de playera son Y les va a llegar una cosa como estas Y lo mejor de todo es que viene con instrucciones Las instrucciones dicen Este dice, por ejemplo el azul No abrir hasta el 24 de diciembre A las 10.56 pm No abrir hasta el 24 de diciembre A las 11.17 pm Todas las bolsas hasta las 11.28 Todas las bolsas tienen horarios diferentes Entonces va a ser una aventura No abrir hasta las 11.10 pm Un minuto antes de pedir un deseo Ajá, ya puedes pedir el regalo Y esta cosa está diseñada y está hecha Para que se vea hermosa debajo de tu pino La puedes dejar debajo del pinito Se va a ver increíble Se va a ver bonito Va a estar ahí al lado de todas las demás cosas que quieras dejar Es un regalo que llama la atención Todos van a decir ¿Qué pedo con eso? ¿Y por qué tiene horario de que lo abras? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa si lo abres antes? Honestamente, vamos a decir las cosas como son Si tú abres el regalo antes No te va a pasar nada Pero qué hueva Qué hueva si lo quieres abrir antes Esta madre Este de aquí dice literalmente A las 10.56 Y es mucho más divertido Poner una alarma Y decir Wey, tengo que esperarme a las 10.56 Si no, no lo puedo abrir ¡Ay, ya! Ábrelo de una No Tengo que esperarme a las 11.17 Si no, no lo puedo abrir Eso lo hace emocionante Es parte de Navidad Va a generar conversación Adentro de tu familia El regalo Que es estas bolsitas pequeñas Viene con una playera sorpresa Y varias stickers Esto es Si quieres regalar nada más Algo a todos De que clic, clic, clic Una playera En chinga Qué divertido Y si tú dices Jacobo ¿Cómo que voy a regalar Una playera en Navidad? Yo merezco más Mi familia merece más Bueno Aquí te va el segundo producto Del día de hoy Si tú quieres ir un poquito más grande En cuanto a Navidad Tenemos el regalo Jumbo Max Así es Es como el chiquito Pero mucho más grande Y este también dice No abrir hasta las 11.11 Tú vas a escoger tu talla Y te van a llegar un montón De bolsas diferentes No abrir hasta las 11.04 Y la idea Es que toda tu familia Va a estar reunida Ya abrieron todos los regalos Pero todos van a estar esperando Al horario De ese regalo que falta Esto va a generar conversación Va a hacer que toda la familia La pase bomba No abrir hasta las 11.22 O sea, cuando tú pides el Jumbo Max Te puede llegar de cualquier color Te puede llegar de cualquier hora Y la idea Pacto que vamos a hacer Tú y yo en este momento Es que vas a respetar el horario La idea ¿Qué pasa si lo abres antes? Nada A nadie le importa O sea, ¿qué pasa si lo abres Apenas te llegue ahorita en noviembre? No va a pasar absolutamente nada Pero qué hueva, güey O sea, ¿por qué no Abrirlo a la hora que es? Esperarte Porque vamos a tener un pacto Aquí tú y yo en este momento A las 11.18pm Para que lo puedas abrir Nada más Te puedes llevar en este momento El regalo O el regalo Jumbo Max Esta es una playera Esta es un montón de cosas Que no te puedo mencionar Y varios de ustedes Nada más Aquí entre nos Tú te puedes llevar ahorita ya El regalo normal O el regalo Jumbo Max Y estás participando Por un automóvil ¿Te imaginas que te compraste Un regalo para ti Porque tú te quieres sorprender A ti mismo? Y aparte te llevaste un carro, vamos ¿Te imaginas ese pedo, güey? Porque el 23 de diciembre Un día antes Lo va a marcar el ganador del automóvil Para decirle que se llevó un carro Al mismo tiempo Estamos regalando un montón de cosas Y nada más Entre las personas que se lleven El regalo O el regalo Jumbo Max Nada más entre las personas Que se lleven esto El 23 también Vamos a rifar Un PlayStation VR2 Así es Este es un PlayStation Pero son unos lentes de realidad virtual Para que juegues PlayStation Directamente Ajá Para que salgas de esta realidad culera Y te vayas a un mundo mágico Esta es una edición especial Horizon Call of the Mountain Aparentemente Está bastante chingón Pregunte en redes sociales Y hubo gente que me dijo Güey Si regalas este pedo Estaría bastante cabrón Entonces Aquí está un Sí Un PlayStation VR2 Al mismo tiempo Llévate ahorita El regalo O el regalo Max Y el 23 Va a haber una rifa Nada más Entre estas personas De también Un PlayStation 5 Esto acaba de salir PlayStation 5 Spider-Man 2 Ajá Edición especial de Spider-Man Eso se ve que está Pues bastante Bastante chingón Lo acabamos de conseguir Claro que sí La gente dijo que era imposible Pero de este lado Nada es imposible Y al mismo tiempo Jacob no me gusta el PlayStation Bueno No hay pedo Este a mucha gente le gustó Y mucha gente se lo quiso ganar Cuando lo regalamos en Halloween Entonces Lo vamos a volver a regalar Este es un Xbox Series X Creo Sí Series X De un terabyte Edición especial Diablo 4 No es Diablo 4 Diablo 4 También Llévate ahorita ya Vas a salvar la Navidad Al Chile O sea Le vas a dar esto A todos tus primitos A todos tus familiares Ya está empacado Te quitas de pedos wey Te quitas de estar haciendo filas Con señoras de que Pasteles del Costco Te quitas de mamadas cabrón Vas a regalar puras bolsitas Que ya vienen pre empacadas Y bien bonitas Chiquitas O grandes También Imagínate que Que algún familiar Llegue a la cena familiar Y a todos Les den de que cosas grandes Y a ti te den la chiquita Hey Te va a gustar Está padre Está bonita Y no pasa absolutamente nada ¿Ok? Pero desde ya wey Puedes tener un montón de bolsitas Bien bonitas Debajo de tu pino Y ya vas a estar esperando Navidad Haz que Navidad sea emocionante Para tu familia Y para ti Haz que sea especial Vas a estar viendo la bolsita Ahí debajo del pinito Y vas a estar esperando esa fecha Y va a estar bien padre Entonces Pues nada Para que también pongas una alarma Le digas a todos Hey Estoy esperando la hora Se van a acabar Entonces te recomiendo Que de una Ordenes las que necesitas Ordenes las que quieras Pero Amigos Cool Va a poner los regalos de Navidad Para que los tengas debajo de tu pinito Y que estén bastante Bastante chingones De todas las bolsitas grandes Esta me gustó Se ve elegante También soy muy fan del flannel Entonces esta también está bonita En rojo o en verde Al final Tú no escoges Todo esto es una sorpresa Es una sorpresa completa Para absolutamente todo Y pues listo En Amigos Cool Ya estamos listos para Navidad Vas Te puedes ganar un montón de cosas Que si el Playstation de Spiderman Que si el Playstation VR Correle Ya puedes poner el pinito Y no nada más Ya puedes poner el pinito Ya vas a poder poner Regalos pre-empacados De Amigos Cool Que son una completa sorpresa Son un montón de productos Que nunca han salido No vas a tener nada repetido No son productos Porque hay gente Que se cree inteligente De a huevo Es para deshacerte De lo que No señor Son productos únicos Que nunca han salido Y que nunca van a salir Y que nada más Vas a poder conseguir Por medio de El regalo Jumbo Max O el regalo Ok Y no son de temporada No son de que Feliz Navidad No Son de que Para todo el año Y están bien padres Entonces Pues nada Vas Feliz Navidad Ya estamos listos Y pues vamos a estar celebrando De aquí hasta que sea Nada más Y por cierto Llévate ahorita ya cualquier cosa Amigos Cool.ca Se automáticamente Estás participando Por un automóvil Y un montón de cosas más Correle De ahí Damas y caballeros Vamos a empezar Con tu dosis Y una información El video empieza en el minuto No señor Empiezas en el minuto cero wey Porque luego Empezamos a hablar De que estamos regalando carros Y por estar saltando a minutos Se te fue el pedo Empezamos a contar Ciertos chistes Y por estar saltando de minutos Se te fue el coto Vamos a empezar Con tu dosis Y la información Empezamos con noticias Que vienen desde la ciudad de México Con la Suprema Corte de Justicia De la Nación Con el escandalito De el día de hoy Uno de los ministros Uno de los ministros Más populares Arturo Saldívar Ajá El vato que Que ha estado haciendo TikToks El wey que Que pretendió ser Fan de Taylor Swift Era un señor adulto Pretendiendo ser fan De Taylor Swift Eso te consigue clics Dale carnal Bueno El ministro Arturo Saldívar Él Era uno de los jueces De la Suprema Corte de Justicia De la Nación El poder judicial Se supone que está separado De los otros poderes Por si alguno de los poderes Se vuelve loco Pues el poder judicial Entra al quite Y a defender la constitución Bueno El ministro Arturo Saldívar Acabe de presentar su renuncia A el presidente de la república Y en su carta de renuncia Él está diciendo que Desde su trinchera Pinche lenguaje culero Desde su trinchera Va a seguir apoyando A la transformación del país Eh Si Eso te dice que Este carnal Se está saliendo Del poder judicial Que se supone que estaba separado De los otros poderes Del legislativo Y del ejecutivo Se está saliendo del poder judicial Y pues parece que quiere ser parte De Morena Y si No se esperaron Ni un solo día Ni siquiera fueron O sea No fueron ni siquiera No obvios En automático Claudio Sheinbaum Está subiendo una foto Con Arturo Saldívar Entonces Pues ahí está Le ofrecieron un puesto Lo cual te dice que En realidad No hay tres poderes No están separados Que pedo No me lo esperaba Del ministro Arturo Saldívar Me lo esperaba De otros ministros Me lo esperaba De alguien más Pero si Este ministro Se está saliendo del cargo Se supone que era un cargo De 15 años Bueno Se está saliendo al año 13 O al año 14 Ajá Antes de que termine su puesto Y pues está buscando Un poquito más de hueso ¿Por qué? Pues porque El poder Es una enfermedad Y todos quieren el poder Aparentemente Hay un montón de políticos De carrera Que se salen Y se meten Y están buscando Y la idea es Siempre estar viviendo De el erario Siempre estar viviendo De tus impuestos Que cosa más chafa Y más mediocre Pero bueno Seguimos en la búsqueda De un cabrón Del partido que sea Un cabrón Que no se salga De su puesto Para buscar otro Uno te pido México Uno wey Un vato Que no esté Así todo nerviosito Como perrito Buscando Donde más consigue hueso Uno te pido cabrón Pero bueno Nada más EO sucedió ¿Qué es lo que opinas? Al respecto El ministro Arturo Saldívar Quien parece que le pagaba Como 100 mil pesos al mes A un tiktoker Por ayudarlo a hacer tiktok Este carnal Parece que ahora va a buscar Otro tipo de puestos Con el gobierno de Klaus Schenbaum Y pues no existe En este país La separación de poderes A ver qué es lo que opina El resto de las personas Que trabajan en el poder judicial Que han estado protestando Porque les han estado quitando Beneficios Hay beneficios De trabajar en el poder judicial Y la idea de esos beneficios Es atraer a los mejores abogados Atraer a las mejores mentes Mira es bien atractivo Trabajar aquí Y la idea es que traigas A los más inteligentes Porque tienes que tener A los más inteligentes En el gobierno Bueno Les están quitando Un montón de beneficios Entonces pues sí Va a haber un montón de abogados Yéndose a trabajar A la iniciativa privada A la industria privada Y que Dios bendiga A este país Creo que ya lo sabemos La política mexicana No atrae A las mejores mentes Es un desvergue Hay mucho loquito ahí Nada más Pero hey ¿Qué es lo que opinas Al respecto? Arturo Saldívar El ministro que pretendió Ser fan de Taylor Swift Está dejando La Suprema Corte De Justicia de la Nación Y vamos a ver A quién meten Seguramente va a ser Alguien a modo Siempre es un escándalo Cuando un juez se retira Y pues Estas son las personas Que pueden pelear Por tus derechos Y que tienen la palabra final En caso de que Susada no hay injusticia Y pues Qué asco Que pues parece Que los puedes comprar Con otro puesto político Nada más ¿Qué opinas? De todo eso y más De ahí Demasi caeros Vamos con noticias De Elon Musk Starlink Y México Así es Ya sabemos Que existe el servicio De Starlink En México Para todo aquel Que lo quiera adquirir Por la módica cantidad De 500 dólares Algo así como 10 mil pesos Tú ya puedes comprar Un satélite Y pues tienes que pagar Una mensualidad Pero vas a tener Internet satelital Esto es increíble Para las personas Que viven en zonas rurales Bueno En México Tenemos a millones De personas Que viven en zonas rurales Y que no están conectadas Después de lo que vimos Que pasó en Acapulco Con el huracán Otis Que nadie Parece que nadie Se podía comunicar Porque se cayeron Todas las líneas De comunicación Y nada más Podían comunicarse A las personas Que tenían teléfonos Satelitales O acceso a internet Satelital Bueno La CFE Parece que Ellos tienen un programa Que se llama Internet para todos Lo cual pues está Bastante chingón Lo tenemos que decir Yo creo que es correcto Ofrecerle internet A absolutamente todos Es acceso a un montón De información Bueno La CFE Con este programa Que tienen Que se llama Internet para todos Acaban de cerrar Un trato con Starlink La empresa de Elon Musk Que ya tiene Cientos De satélites Dándole la vuelta Al mundo Ofreciendo internet Satelital Parece que Van a empezar A entregar Ciertas antenas De Starlink A ciertos lugares Para que En todas las comunidades Rurales Exista mínimo Un espacio En donde la gente Se pueda conectar A internet Y comunicarse O informarse O entretenerse O lo que quieran Para eso es el internet Se dio ¿Qué es lo que opinan Al respecto? El gobierno mexicano Está haciendo tratos Con la empresa De Elon Musk Starlink Yo creo que Está bastante chingón Resulta que La empresa de Starlink En México Se llama Starlink Satellite Systems De México O sea Ya están registrados Como una empresa mexicana También Entonces sí Van a estar haciendo tratos Con la CFE Para darle internet A absolutamente todos Y pues Este es el tipo de cosas Que necesitamos Especialmente En zonas de desastre Cuando vuelva a suceder Una madre como el huracán Otis El gobierno mexicano Tiene que llegar Y ponerme estas antenas En todos lados Y ofrecer internet satelital A todo aquel que lo necesite Porque hubo gente Que por 72 horas Estuvo incomunicada Y hubo familiares Que por 72 horas Estuvieron buscando A sus familiares Y no sabían Si estaban vivos o no Porque se perdió Toda la comunicación Entonces Nada Me parece correcto Que el gobierno mexicano Este buscando ese tipo de cosas Y pues Sí Parece que habrá Internet para todos Por parte de la empresa De Elon Musk Y eso puede estar Bastante interesante Ya Y damas y caeros Vamos con noticias De inteligencia artificial Ya que Los robots vienen Por tu trabajo Y el día de hoy La persona que ha perdido Su trabajo Por culpa de los robots Eh Bad Bunny Sí Bad Bunny ¿Se acuerdan de este vato? Bueno Bad Bunny parece que ha perdido Su trabajo Por medio de la inteligencia artificial Y esto nada más se hizo una bolita Se hizo enorme El día de hoy Parece que usando inteligencia artificial Una cuenta de TikTok Decidió sacar una canción Que no existe De Bad Bunny Y se escucha la voz de Bad Bunny Y luego aparece featuring Bad Gyal Y luego aparece featuring Justin Bieber Y es una canción enorme Porque escuchas voces De un montón de celebridades Y aparte es un reggaetón Como duro del 2015 Y lo peor de todo es que Parece que Bad Bunny Se enojó Esta canción agarró Demasiada popularidad El día de hoy El internet funciona así En un día Tu vida puede cambiar En esta pinche madre Entonces Bad Bunny parece que Publicó en un Whatsapp Que tiene Que es un Whatsapp público Donde puedes ir A ver los mensajes de Bad Bunny El vato publicó En una como cadena O lista de difusión Si a ustedes les gusta Esa mierda de canción Que está mirando en los TikTok Salganse de este grupo Ahora mismo Ustedes no merecen ser mis amigos Y por eso mismo Hice el nuevo disco Para deshacerme de gente así Así que chuchu Fuera Charros Y luego dice Dios mío Pero Me pregunto Que es lo que se refiere Bad Bunny Cuando dice charros Nada más Se me hace curiosa La palabra charros El uso de la palabra charros Se me hace ahí Curiosona Sabes Nosotros no tenemos Palabras despectivas Para la gente de Puerto Rico Estoy seguro Que son malentendidos Estoy seguro Que no está hablando De la gente mexicana Quiero pensar Quiero autoengañarme Bad Bunny parece que está enojado Porque alguien hizo Un inteligencia artificial De un reggaetón cochino Que era lo que los fans querían Porque Bad Bunny sacó 22 canciones De algo así como trap Aburridón Y el día de hoy Reventó un reggaetón cochino El pedo es que no está hecho por él Entonces Bad Bunny está diciendo Si a ustedes les gusta Esa mierda de música Para, 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 para Bad Bunny Que tú no eres el vato Que dijo Si tu novio Si tu novio no te mama el culo Así que tú digas Mierda de música Esto otro Aquí entra No Si tengo que ser el abogado Del diablo Este Si vamos a comparar Bad Bunny Tú no dijiste Si tu novio no te mama el culo La mierda de música Es mucha Está por todo lado Papi Pero Qué interesante Nada más Alguien acaba de usar La inteligencia artificial Para darle a la gente Lo que la gente estaba pidiendo Cuando el artista Se quiso hacer El interesantito Y puedo pensar En un montón de ocasiones En donde Cuando el artista Se hace el interesantito Los fans nos quedamos Sin un producto Que era lo que queríamos escuchar Un montón de veces Queremos escuchar Un pop duro Queremos escuchar Un rock duro Y de repente El artista Hace una madre acústica O hace un disco de navidad Y es de que Wey Queríamos esto en específico Y en este momento Parece que la inteligencia artificial Nos puede entregar Lo que queremos escuchar Entonces Un montón de raza Está Usando este audio Usando esta canción La cual muy seguramente No puedo mostrar por acá Pero hay una nueva canción De Bad Bunny Que no fue hecha Por Bad Bunny La persona que está escuchando Es un robot No es Bad Bunny Y pues muy seguramente El equipo legal Va a intentar tumbar esto Pero lo que pasa Con el internet Es parece que La inteligencia artificial Llegó para quedarse Y se viene una conversación Muy interesante Sobre derechos de autor ¿Sabes? Porque quiero pensar Que no tienes que ir Con un ente de gobierno Para registrar tu voz Y tu cara Quiero pensar Que tu voz Te pertenece a ti ¿No? O te gustaría que alguien Usara tu cara Y tu voz Para de repente Hacer comerciales De Gamesa Y que no te estén pagando nada Que de repente Alguien use tu voz Y tu cara Para hacer comerciales Desde el cel Y que a ti No te toque nada Y es tu voz Y tu cara Está curioso ¿No? O que alguien haga De repente tu voz Y tu cara Para hacer Inteligencia artificial O sea Alguna canción Y pegue cabrón Y a ti no te toque nada Nada más Puedo ver por qué A Bad Bunny Le molesta esto Pero Creo que esto es una señal Para la industria De la música De wey Cálmate No te hagas el interesantito Un robot puede venir A darnos lo que tú Nos estabas dando En el 2015 Nada más Pero bueno ¿Qué es lo que opinas? Al respecto Y aparte La letra Entiendo por qué Le puede llegar a enojar Porque es Bad Bunny Cantando sobre Bad Gyal Y es algo que este cabrón Jamás haría Jamás hablaría Sobre ese tipo de cosas Sí Nada más Pero bueno Es el carnal Que hizo el chito Novio No tiene mamá El cuyo Pero Vamos con noticias Que vienen desde Argentina Ya que el próximo jueves Comienzan los conciertos De Taylor Swift En Argentina Específicamente Parece que es En el estilo de River Plate Y Lo más curioso de todo Hubo fans que estuvieron Como intercalándose Entre todas ellas Unas casas de campaña Y estuvieron haciendo fila Para ver a Taylor Swift Por cinco meses Y la de trabajar No te sabes O sea ¿Cómo? ¿Cómo es eso correcto? ¿Cómo es eso saludable? ¿Quién sabe? Los argentinos Hay muchos argentinos Que son muy fans Bueno Como se diría en Argentina Parece que se viene Un quilombo Porque Parece que hay un escandalito Entre las niñas Que estaban haciendo fila Por cinco meses Bueno Como ya se está acercando la fecha Como el concierto sucede En 48 horas Ya llegaron otras personas A hacer fila también Entonces Las niñas que estuvieron Intercambiándose Por cinco meses Para quedarse a dormir Afuera Están diciendo No La fila adelante Es de nosotras Porque somos Las verdaderas fans Y los demás fans Están diciendo No boluda Si yo llego Y agarro Fila número uno Antirruto A mí no me puedes quitar Entonces Sí Se está armando por ahí Como un escandalito Hubo un mensaje Que se hizo viral En redes sociales En Argentina Che Porfa Si llegas temprano A la fila Mañana O el nueve Porfa Podría decirle A las de atrás tuyo Que si ven A una chica Que acampó Le den prioridad En la valla Nosotras nos esforzamos Y amamos a Taylor Mucho más que ustedes Que caliente Que picante Babi Nosotras amamos a Taylor Más que tú Entonces Están diciendo No creemos Que sea justo Que una persona Que acampó No esté en valla Pónganse en su lugar Y respeten Los rangos Porfa Es de rangos Boluda Es de rangos Se va a tomar Un quilombo Unas peleas Entonces Al final La regla de los conciertos Es el que llega primero Se queda con ese espacio Nada de Yo estuve acampado Me vale madre chuchita Te fuiste al baño Yo me voy a parar en tu lugar Y se chingó Esto es cancha Esto es libre Y no puedes mover A una persona Que está delante de ti Nada más porque tú Quieres pasar También hay ciertas reglas De etiqueta Pero en Argentina Vamos a ver Cómo está la situación Si le pones ganas A algo Si le echas ganas A algo por cinco meses Pues muy seguramente Vas a mejorar En una habilidad En un deporte O en lo que sea Que increíble Que hubo gente Que por cinco meses Estuvo acampando Para ver a Taylor Swift Y sí Y al final Que no tiene como un pasillo enorme O sea no tienes que estar en valla Taylor Swift va a estar De que en un chingolú Ajá Nada más Se dio Que es Lo que opinan Al respecto Noticias que vienes De Argentina Noticias de Taylor Swift Plaza ya comenzó La época navideña Llévate desde ya El regalo O el regalo Jumbo Max Te puede llegar La bolsita De cualquier color Lo que viene adentro Es una sorpresa Pídete un regalo Para ti Y no lo puedes abrir Tenemos un pacto En este momento No lo puedes abrir Hasta que sea la hora Que dice tu bolsita Todas las bolsitas Tienen horas Diferentes No puedes abrir tu regalo Hasta el 24 de diciembre Ok Y pues Esto va a estar debajo De tu pinito Va a ser hermoso Y todos vamos a pasar bomba Ok Al mismo tiempo Te puedes ganar un carro ¿Te imaginas ese pedo? Nos vemos el día de mañana Con todo ese día de información Te quiero un chingo Que tengas excelente Resto de semana Chao ¿Quieres ganarte este carro Completamente nuevo? Es bien fácil Métete a amigosclub.casa Y llévate cualquier cosa Llévate una ticha Un juego de cartas Hasta un pin Y te puedes ganar Un auto Cada artículo que te lleves Es una oportunidad para ganar En diciembre 23 Haremos un en vivo En donde sacaremos a los ganadores Creo que este carro es tuyo Ya estás participando